Resident Evil es una de las sagas de terror más amada por todos los gamers. Hasta el momento han salido 8 entregas numeradas y cantidad de remakes y spin-off que han servido para consolidar la franquicia como una de las más populares y aclamadas en el mundo de los videojuegos. Y es que en el transcurso de los años Capcom ha sabido adaptar y modernizar la saga inclinándola por momentos hacia el lado del terror y otras veces hacia el lado de la acción. Pero en el año 1996 cuando surgía el primer título de la saga en PlayStation 1 el concepto era terror puro, supervivencia, resolución de acertijos, gráficos pre-renderizados, control tipo tanque y cámaras fijas, algo que se replicaría con éxito durante aquella misma generación con Resident Evil 2 y 3. Los primeros 3 juegos de la saga fueron toda una revolución para la industria y son considerados al día de hoy clásicos eternos. Cualquiera que haya tenido la posibilidad de jugarlos en su momento tanto en PlayStation 1 como en PC sabrá de qué estoy hablando. Pero aquel disfrute se le fue negado a los poseedores de una Nintendo 64 quienes sufrían y miraban con cierto recelo a los de Play 1 que gracias a la por entonces moderna tecnología de CD podían gozar en exclusiva de títulos como Final Fantasy, Tomb Raider, Metal Gear y por supuesto la saga de Resident Evil que en su segunda y más trascendente entrega ocupaban ambos discos una totalidad de 1200 megas. Por lo tanto pensar en un port para una consola con un sistema de cartuchos cuya capacidad máxima era de 64 megas parecía imposible algo que posteriormente los muchachos de Angel Studios lograron conseguir dando cátedra de una proeza técnica sin precedentes al comprimir los dos discos de Resident Evil 2 en un cartucho de 64 megas de Nintendo 64 sacrificando en el camino algunas virtudes del juego original pero también potenciando otros aspectos como por ejemplo el anti-aliasing y una mejor resolución in-game que era posible gracias a la potencia extra que brindaba el expansion pack. Pero mucho antes de que Capcom confiara en el formato cartucho Nintendo decidió hacerle frente a Sony con la 64DD que para los que no lo recuerdan fue un periférico que se adaptaba a la Nintendo 64 y que leía discos magnéticos reescribibles. Claramente esto tenía como objetivo competir con las virtudes del formato CD de la Play 1 pero el cacharro de Nintendo demoró su salida al mercado situando su lanzamiento únicamente en Japón y cerca del final de aquella generación por lo que aquel rebuscado sistema dejó de tener sentido en consecuencia la mayoría de los juegos pensados para 64DD como Kirby o Paper Mario fueron llevados al formato cartucho misma suerte que correría un tal Resident Evil 0 juego que comenzó a pensarse inclusive durante el desarrollo del primer Resident Evil Por aquel entonces y hasta el año 2002 cuando modificaron su ordenamiento interno Capcom solía asignar múltiples producciones a diversos estudios numerados es por eso que mientras el primer juego de la saga estaba siendo desarrollado por Capcom Production Studio 4 era Capcom Production Studio 3 la responsable de darle forma a la precuela de Resident Evil para la 64DD que como dije anteriormente, luego de varios retrasos del periférico en cuestión y su posterior descontinuación, el proyecto sería repensado para ser lanzado de forma exclusiva para el formato cartucho, el cual ya comenzaba a demostrar que había sido infravalorado y es que pese a la revolución que significó la Play 1 con su formato CD los cartuchos gozaban de ciertos beneficios como por ejemplo la prácticamente ausencia de cargas que en aquella generación podían llegar a quitarnos largos minutos de nuestra existencia si tomamos de referencia el multiplataforma Mortal Kombat Trilogy las diferencias en los tiempos de cargas son notables no solo a la hora de iniciar un combate sino también en las transformaciones de Jansung un problema que ni siquiera estaba presente en las consolas de 16 bits y que tuvieron que solucionar en Play 1 agregando una opción para deshabilitar dicha mecánica teniendo todo esto en cuenta Resident Evil 0 se desarrolla en exclusiva para el formato cartucho y alrededor de la mecánica de Zapping la idea era poder alternar en tiempo real entre dos personajes lo que significaba movernos de un escenario a otro prácticamente en segundos algo imposible de llevar a cabo con fluidez en la primera consola de Sony el juego fue anunciado con un avance y una demo jugable en la Tokyo Game Show del año 2000 allí podemos descubrir otra mecánica novedosa como la posibilidad de dejar objetos en cualquier lugar del mapa en lugar de valernos de los baúles teletransportadores a los que la saga nos tiene acostumbrados inclusive al día de hoy esto también sería posible gracias a que el formato cartucho nos permitía almacenar una gran cantidad de datos internamente ya te conté en el video de The City of the Lost Children que aquel juego de Play 1 que también incorporó la mecánica de dejar objetos donde se nos cantara nos pedía a cambio ocupar la totalidad de la memory card para guardar nuestra partida por lo que pensar en implementar aquel concepto en Play 1 y en un juego de la complejidad de Resident Evil suena muy alejado de la realidad ahora olvidémonos del formato cartucho y recordemos solo las mecánicas que fueron creadas a su alrededor porque a mediados del desarrollo de Resident Evil 0 y con la inminente llegada de la siguiente generación de consolas Capcom decide mudar el juego a la Encu se cree que la decisión tuvo que ver con las dificultades técnicas que encontraron los desarrolladores para trasladar el juego que tenían en mente a los pocos megas del cartucho de Nintendo 64 que si bien es probable que lo hubiesen conseguido sobre todo después del antecedente del port de Resident Evil 2 las consecuencias económicas que representaban dicho desafío inclinaron la balanza para que Resident Evil 0 se mude de consola el 7 de septiembre del año 2000 apenas 5 meses después del anuncio del juego en la Tokyo Game Show Capcom hace oficial el cambio de plataforma para Resident Evil 0 y finalmente en la 3 del año 2000 el juego es presentado en su estado final y sería lanzado en exclusiva para GameCube como parte de un acuerdo firmado entre Capcom y Nintendo el 13 de septiembre del año 2001 en el que acordaron lanzar además del juego en cuestión un remake del Resident Evil original y ports de todos los juegos de la saga lanzados hasta el momento incluido el por entonces exclusivo de drincas Resident Evil Code Verónica finalmente el juego llega al mercado primero el 12 de noviembre del año 2002 a Norteamérica y pocos días después a Japón mismo año en el que Capcom lanzó en exclusiva también para la consola de Nintendo el remake del primer juego de la saga esta vez los que se quedaban con las ganas eran los usuarios de Playstation que luego de haber disfrutado los primeros tras Resident Evil daban por sentado erróneamente que sería la PS2 la encargada de continuar con el legado por aquel entonces y hasta la posterior ruptura de los acuerdos entre las compañías niponas los usuarios de la segunda consola de Sony tuvieron que conformarse con la saga de Resident Evil Outbreak que aunque para mí eran excelentes juegos distaban de ser el tipo de experiencias que esperábamos ahora que ya conocemos el contexto histórico y como surge este hermoso juego pasemos a conocer Resident Evil 0 que como su nombre nos lo indica se trata de una precuela el juego nos pone en la piel de uno de los personajes secundarios del primer Resident Evil Rebecca Chamber en su primera misión como miembro del equipo STARS encuentra junto a un par de polis muertos la ficha de un prisionero llamado Billy Cohen que a pesar de ser considerado el principal sospechoso de los asesinatos Rebecca decide cooperar con él a fin de enfrentar un mal mayor los zombies y una cantidad de monstruos que nos romperán las bolas durante todo el juego de esta manera este tal Billy se convierte en el otro protagonista y personaje jugable de Resident Evil 0 cuya historia gira alrededor de la creación del virus T y su creador James Marcus hasta acá te hablo de la historia para no spoilearte nada y además en lo personal considero que es lo menos interesante que tiene la saga en general se está buscando que lo caen a trompado lo más destacable del juego fue sin duda su apartado gráfico la crítica especializada y los gamers por igual coincidieron de la misma forma que pasó con el remake del primer Resident Evil que la calidad visual conseguida estuvo en lo más alto de aquella generación destacando por sobre todo los efectos de iluminación si comparamos directamente con los outbreaks de PS2 fácilmente podremos apreciar las ventajas técnicas en favor de la consola de Nintendo y es que Gamecube fue considerablemente más potente que la Play 2 en donde si hay una grieta es alrededor de las mecánicas jugables que mencionamos anteriormente mientras que el switcheo de personaje fue bien recibido el descarte de ítems en cualquier parte del mapa fue de lo más criticado ya que esto nos obligaba muchas veces a tener que explorar el mapa por largos minutos a fin de dar con el objeto necesario aunque como ventaja podías descartarte rápidamente de ítems y continuar inmediatamente con la aventura en lugar de tener que ir en busca de baúles para organizar el inventario y acá viene la razón por la cual banqué esta mecánica y el juego en general con sus ventajas y desventajas Resident Evil 0 me parece un título bien equilibrado en todos los aspectos si bien es cierto que el juego fomenta la exploración los acertijos y su complejidad no están ni de cerca de ser los de otros juegos de la saga por más que alguno que otro pueda darnos un pequeño dolor de cabeza como por ejemplo el de las estatuas de animales son todos muy intuitivos algo que no pasaba por ejemplo con el primer Resident Evil el que por momentos nos pedía acciones fuera de toda lógica por lo que si prestamos atención y tomamos nota del lugar donde depositemos los ítems más importantes del juego el backtracking en Resident Evil 0 se reducirá al mínimo los detractores del juego muchas veces hacen hincapié en este aspecto y en el respawneo de enemigos alegando que es un juego extremadamente difícil cuando en realidad lo que sucede es que a medida que vamos avanzando ciertos lugares vuelven a ser invadidos por enemigos que una vez eliminados desaparecen como de costumbre por lo tanto no se trata de un respawneo como tal y es de esta manera que el juego premia la atención que ponemos sobre los acertijos y la administración de los objetos claves del juego Resident Evil 0 vendió 1.25 millones de copias situándose de esta manera en el puesto número 28 de los juegos más vendidos de la Gamecube fue además el último gran juego de su estilo pues tiempo después producto de otro acuerdo entre Capcom y Nintendo llegaría también en exclusiva a Gamecube Resident Evil 4 te hago un paréntesis acá yo sé que vos viste Resident Evil 4 salir hasta para una licuadora pero en aquel momento el juego fue pensado exclusivamente para Gamecube otro día te cuento un poquito más de esto putito ansioso Resident Evil 0 posteriormente sería aportado a Wii sin mayor modificación que la posibilidad de usar el excéntrico mando de aquella consola y años más tarde sí dejaría de ser exclusivo de Nintendo para llegar a consolas de séptima, octava y actual generación a través de la retrocompatibilidad y lo haría de forma brillante con un remaster en alta definición y varias modificaciones opcionales en lo jugable y bueno hasta acá la historia de el largo desarrollo de este juegazo que arrancó en un disco magnético después se pasó un cartucho después sí a los mini discos de la Gamecube y ahora por fin lo tenemos hasta en la sopa para mí uno de los mejores juegos de la saga el equilibrio conseguido entre el estilo clásico y las novedades jugables lo situaron en mi marito ranking personal como el segundo mejor juego solo por debajo de Resident Evil 2 original y lejos de querer armar polémica entre los millones de hijos de primos fan de la saga me gustaría que de alguna manera se reviva este estilo de juego que progresivamente fue desapareciendo en pos de adaptarse a los tiempos que corren pero como para sueños húmedos ya tengo bastante con pensar en tu mami me tendré que conformar con esta última gran joyita del estilo Resident Evil 0 te quiero mucho si te gustó el video le das un like te suscribís y activás la campanita para no perderte ningún video nuevo y ahora sí se viene el mangazo todos estos capos que están acá van Camarito Games vos también podés hacerlo así seguimos remanijas sacando videos y videos y videos para gordos virgos como vos y ahora viene el momento que más le gusta a tu mamá te mando un beso muy grande en la próstata chau hasta la próxima M utilize la campanita beads que más le gusta a tu mamá que más le gusta a tu mamá 1 2 pin 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 Gracias.